Fffff WTF Hola pequeños Spice Bienvenidos a un nuevo vídeo De vuestro amigo vecino Spider Cooler El superhéroe del Barça Que no sirve absolutamente para nada Bueno señores Yo no sabía que los tiburones Tenían bíceps femorales Pero parece que el tiburón O el atún O la sardinilla Como cada uno le llame a Ferran Torres Tiene lesionado El bíceps femoral De su pierna Creo que izquierda Izquierda o derecha Bueno es igual Solo tiene dos Es una de las dos O sea no Tampoco busques mucho Es o la izquierda O la derecha O la derecha O la izquierda ¿Cuál? Da igual pero es una de las dos, así que no tiene no tiene bíceps femoral en el pecho el señor Ferrantos, lo tiene en las piernas bueno, ese bíceps femoral que se le ha una rotura, posiblemente una rotura muscular, que el Barça violando su esa información que salió en un momento donde los médicos del Barça le pidieron al Barça por favor poder decir los tiempos de baja para evitar confusiones y tal y cual, bueno pues han hecho comunicado médico oficial, pero han dicho que la baja del jugador vendrá dada por su evolución y no sé qué pallas y tal y cual, con lo cual no han dado tiempo, pero por el tipo de lesión que parece que es, otros médicos de otros medios ya han llegado a la conclusión de que esta es una lesión de 7 a 8 semanas, señores dos meses lesionado el tiburón, el atún la sardinilla, va a estar dos meses lesionado es una putada para el futbolista que venía de conseguir casi 3, esta es la tercera titularidad consecutiva, si no ando mal no sé si contra el Getafe, no sé si John Boyce, el anterior, creo que esta es la tercera titularidad consecutiva muestra de que algo algo, no sé exactamente qué, no me preguntéis porque no lo sé, o sea, esto sí que es uno de los misterios Hansi Flick que hasta ahora yo creo que le he entendido todo al entrenador alemán, esto no lo he entendido, pero se lo voy a respetar porque hasta ahora como lo ha clavado todo, como todo lo ha hecho prácticamente bien, excepto el día de Osasuna en principio no hay nada que reprocharle a Hansi Flick, porque a ver, todo el mundo se puede equivocar todo el mundo puede tener un error de apreciación y pensar que Ferran es buenísimo y luego lo pones en el campo y ves que no acaba de arrancar, porque es que yo incluso ayer vi mucho mejor a Ansu Fati que a Ferran Torres, en cualquiera de los dos partidos que había sido titular, o sea, los minutos de Ansu Fati ayer me parecieron bastante potables, bueno, dicho esto Ferran Torres le pillan un muy mal momento esta lesión repito, porque por algún motivo Hansi Flick lo estaba poniendo de titular no sé muy bien por qué, pero lo estaba poniendo de titular para mí con un rendimiento pobre y claro, si estaba teniendo la confianza de Hansi Flick, hombre, era un buen momento para ver si el chaval a través de la acumulación de minutos conseguía coger algún tipo de ritmo competitivo que le hiciera sobresalir y poder o subir su nivel o subir su cotización de mercado en caso de que el Barça lo tuviera que vender en algún momento porque ahora mismo el señor Ferran Torres vale poco o sea, el Ferran Torres ahora mismo es un activo muy depreciado dentro del Barça por lo que costó así como Rafinha para mí se está revalorizando a marchas forzadas ahora mismo seguramente sea uno de los mejores extremos que hay en Europa y no lo digo en coña creo que sus números y sus actuaciones hablan por seis horas y el jugador ahora mismo tal y como está jugando puede ser que haya algún equipo Premier que estuviera dispuesto a pagar 80 millones por él con lo cual no habrías perdido dinero pero el caso de Ferran ahora mismo no es el mismo de Rafinha lo ideal sería que Ferran rindiera como Rafinha y le pasara lo mismo que Rafinha que se revalorizara como el jugador brasileño pero de momento no está pasando y es una pena su lesión como todas las lesiones yo no me voy a poner contento hay gente que yo sé que dice bueno así no lo veremos no habrá tentaciones de ponerlo y podremos poner a Ansu Fati bueno es que no es lo ideal lo ideal es que no se lesione nadie que compitan todos y que jueguen los mejores ya está no hay más o sea creo que esto es muy darwiniano y muy fácil de entender o sea lo único es la ley del más fuerte o la ley del mejor es el que sea mejor que juegue y el que sea peor que se esfuerce si quiere jugar ya está y que se convierta en mejor si quiere jugar claro si eliminamos competidores es la forma en la que algunos se pueden llegar a apalancar o a no competir a su máximo esplendor entonces tener a Ferran Torres no lesionado es importante justamente para crear el ambiente competitivo en el vestuario necesario para que los mejores rindan y los que no son tan buenos se esfuercen más para intentar quitarle el sitio a los que están de titulares le pilla de mal momento digo porque señores estamos en breve vamos a recuperar a muchos jugadores que podrían ocupar esa posición del medio campo que le cerraran las puertas a Ferran cuando vuelva porque imagínate de esta situación tú imagínate que que Ansu Fati remonta al vuelo que para mí tiene pinta de que lo va a remontar entonces en banda izquierda ya tienes a Rafinha y a Ansu Fati para ocupar esa posición pero es que donde está jugando Rafinha ahora que es la media punta ojo porque se vienen Dani Olmo se viene Gabi y se viene Fermín se vienen estos tres para potenciar los jugadores de media punta potenciar los jugadores que pueden estar ahí arriba o según la configuración incluso el propio Pedri podía jugar en esa posición secundado detrás por por ejemplo De Jong y Casado que no lo veo descabellado como tampoco veo descabellado De Jong, Casado, Olmo como no veo descabellado yo que sé Gabi, Pedri y Olmo hay muchas combinaciones claro que ya te cierran la entrada porque significaría entonces que Rafinha sí o sí va a jugar por la izquierda y con un Ansu que ahora tiene dos meses donde no tiene la competencia de Ferran Torres para los minutos que iba a ocupar Ferran Torres antes de que Ansu quizá empezar a tener más minutos igual eso precipita la aceleración de que Ansu juegue más minutos porque no está Ferran Torres y quizá en algún partido por ejemplo supongamos que volvemos contra el Sevilla y la configuración Hansi Flick es que quiere a Rafinha en la media punta entonces Ansu ya no es Ferran es Ansu el que va a la izquierda posiblemente de titular claro ahí ya Ansu la rompe Ferran se recupera y aquí le quita el sitio a Rafinha a Ansu porque solo queda esa posición le da descanso a Lamín bueno podría ser el suplente de Lamín en la banda derecha en algún momento para darle descanso al jugador pero claro tienes que tener en cuenta que en estos dos meses quizá también empieza a jugar Pau Víctor igual es Pau Víctor el que se afianza como segundo de Lamín yo qué sé o sea realmente le viene a Ferran como lojete esta lesión en un momento dado en que primero estaba cogiendo confianza antes de recuperar todos los efectivos con lo cual podía intentar postularse como un jugador válido para competir y sin embargo ahora queda fuera de la competencia se pierde dos meses importantes de la competición vuelve luego vienen las vacaciones de Navidad ya nos plantamos prácticamente en Enero y ahí tendrá que empezar a luchar para volverse a conseguir un sitio cuando el Barça en principio como digo si no pasa nada raro habrá recuperado a muchos futbolistas y si no pasa nada raro Ansu Fati podría haber cogido ya la velocidad de crucero y yo creo repito que Ansu Fati es mejor que Ferran y si no tiene problemas físicos pues posiblemente Ansu Fati le quite el sitio a Ferran o le ponga la barrera para conseguir esa posición en banda izquierda así que bueno es una pena porque yo entiendo que Ferran Torres como futbolista está lidiando con algunas inseguridades normal que él intenta autoconvencerse de que no las tiene de que intenta ir de tupuria o de tiburón y de la mentalidad y tal y cual pero creo que no está construyendo su mentalidad desde el punto de vista acertado creo que no les me da la sensación que no le han asesorado bien en cómo construir la confianza creo que la confianza la ha construido primero artificialmente esperando que diciéndose muchas veces a sí mismo que tiene mucha confianza le va a emerger la confianza no lo habría estructurado así yo la forma en la que le hubiese intentado hacer ganar la confianza yo la confianza se la habría hecho ganar de otra manera más seguramente más al revés reconociendo que no la tienes y buscando mecanismos físicos prácticos en el fútbol para ir cogiendo esa confianza no decirte en el espejo todo el día eres un tío que confías mucho en ti confías mucho en ti sí 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 confías mucho en ti y que eso vaya por arte de magia darte la confianza que necesitas yo no lo habría encargado así el problema ojo por cierto hablando de cómo encargaría el problema si tienes un problema de confianza en alguna cuestión en concreto no en la vida en general porque eso ya es un tema muy difícil de resolver recuerda que el canal del doctor spider se ha lanzado ya oficialmente y que en el spiderculearroba gmail.com me puedes decir cuál es tu problema con detalle cuanto más detalle mejor y el señor aquí presente el doctor spider la consulta más mochornosa de asistencia a los amiguetes del canal intentará darte tips para poder mejorar tu existencia en cosas particulares y chorras cuidado no me vengáis con patologías chungas porque yo no soy médico así que cuidadito esto lo voy a dejar claro en todos los vídeos para que no me vengáis con es que me ha salido una verruga en la punta del capullo amigo amigo bueno ahí te daré un consejo se llama preservativo bueno señores nos vemos en el próximo vídeo mira que fácil ¿has visto? yo no suelo los problemas pim pam pum bocata de atún nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo decimos el superhéroe del barça ah antes de cerrar antes de cerrar que no me olvide esto es importante ánimos a Ferran Torres ánimos a Ferran Torres lo digo muy en serio ánimos a Ferran Torres espero que te recuperes entiendo el palo que supone esta lesión lo acabo de explicar creo que en las dinámicas que se están produciendo no te venía nada bien esta lesión y menos ahora que habías conseguido que Hansi Flick te empezara a poner en el once titular a ver que pasaba eso significa que en los entrenos algo estabas haciendo que los demás no vemos pero que si está viendo Hansi como Hansi es el que sabe hay que respetarlo y me parece un poco putada que justamente cuando estabas cogiendo velocidad de crucero posiblemente tú en tu forma física en tu trabajo de confianza esta lesión pues es una cosa bastante inoportuna en una temporada en la que te tendrías que validar como jugador del Barça y que esto me recuerda un poco a la lesión de Ansu Fati con el Brighton te tienes que validar y te vas a quedar dos meses fuera con un montón de jugadores que se van a recuperar y que te van a dejar muy bien fuera de juego y entiendo que incluso más allá de la lesión que no es preocupante que es curable y que no pasa nada o sea bueno que es el tiempo y la recuperación que toca yo entiendo que la preocupación puede ser más joder como voy a quedar yo posicionado en este equipo cuando se hayan recuperado todos los que están por recuperarse porque para el Sevilla se habla ya de que Hansi Flick está considerando llamar a Gaby entiendo que para el jugador no es ninguna lesión es oportuna ninguna lesión es agradable pero creo que por las circunstancias de Ferran Torres esta lesión es particularmente dañina para el futbolista y desde aquí le quiero expresar a pesar de que yo considero que no tiene nivel Barça no tiene nada que ver le quiero expresar nada mis ánimos y que se recupere tíos y que intente como digo que intente trabajar en esa fortaleza mental él intente que él trabajarla no tanto tener el apoyo constante la muleta constante del coach sino que él se encierre un poco comparta con el coach una vez a la semana pero luego él trabaje durante la semana él su trabajo mental para reconectarse con su confianza de alguna manera bueno cualquier caso a ver si Ferran Torres necesita al spider coach o al doctor spider que me lo diga y yo encantado hago una videollamada con Ferran Torres privada no para publicarla en el canal yo la hago sin ningún problema vamos si algún futbolista necesita algún día la ayuda del spider culé el spider culé está totalmente abierto hacer una videollamada con quien sea del equipo del Barça porque esta es mi función mi función es ayudar al Barça a sobresalir desde este humilde humilde lugarcito que ocupo en este en este mundo blaugrana que es que es tan amplio y tan diverso y estoy yo ahí como una un pequeño asteroide que va dando vueltas por el universo blaugrana un poco sin rumbo así dando tumbos y haciendo lo que puedo Dios mío es una puta víctima nos vemos en el próximo vídeo chao suerte Ferran recupérate y ánimos chao